¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que el hechizo primero y luego el arma, pero no sé, hay que ir a buscar eso para poder destruir al Will Storm y vamos a seguirle. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos? ¡Suscríbete al canal! 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 Y... a ver qué hay por acá... ¡Ah! ¡Patatas! Tomar Más Más Un segundo What the fuck What the fuck Is it supposed to be that we left? Oh my God I can't hear you Listen to me ¿Porque encontraste una patata? Hay 5 de nosotros. 6 si cuentas Rubén. Patata número 2, viene tu camino. ¿Puedo tener esta? Oh, tu tuviste la última. Oh, sí, tú lo tomes, Ivor. Yo soy Soren, no Ivor. Claro, claro que eres. Vamos a buscar más patatas. Esta mamá, como que se queja. La gente nunca está contenta. Un desmadre. Aquí hay uno más. Vamos por la otra que se ve aquí. WTF? Vamos a agarrarlo, pero ahí ya lo hallan como en un cuartillo. ¿Qué? ¿Qué dicen? Vamos a ponerlo encima. Ah. Casa de la bruja, qué pedo. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No es suficiente para alimentar a todos. No es suficiente, Jessi. Los luchos odian a los pasajeros. Además, hay muchas patatas alrededor. ¿Es eso una lucha? Jessi, no deberíamos estar aquí. Los luchos son muy fuertes. Vamos de aquí. Buena idea. No sé. No te vas en pedas. No hay problema. ¿Tienes más comida? En realidad, sí. Tengo más patatas, pero tendrá que esperar. Hay una ducha cerca. Nos vimos a ella crepando en el suave. ¡Está aquí! ¡No, no! ¡Cuidado por sus potencias! ¡Qué diablos! Aquí está. ¡Tú, perra! Aquí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre! ¡Otafuck! 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 Además, las cosas nunca son tan fáciles. ¡Otafuck! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el laboratorio? ¿Qué es eso? 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 Me siento mejor si el resto de nuestro grupo estuviera con nosotros. ¿Qué es eso? ¡Vamos! No, no, no. Buscamos el árbol. Nos podemos reunir. ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es eso?! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ...un mase? ¿Puedo decir así? Una enorme una de las olas. Si Ivor usara el bloque de la comandante para construir esto, podría tener un peligroso. ¿Por qué sentí que entrar en este tipo de mazo sería un maldito? Porque alguna parte de vosotros todavía conoce Ivor. Desafortunadamente, parece que es el único camino hacia adelante. Tiene que haber otro camino. Una puerta secreta, o... no sé. Algún camino alrededor. No hay manera de irnos a unos malditos mazos que yo he construido para mantener a la gente. Vamos a encontrar otro camino. La mejor decisión que has hecho todo el día. Ok. La pared rota. Una grave que pueda. Y aquí qué? Vamos a ver. De acuerdo a los zombies... Lleguen con Ruben, ¿eh? Subite, subite. ¿Cómo vamos a hacer? Lleguen, nos estamos separados. Vamos a ir hacia ese camino y encontrar un lugar donde las paredes se conectan. Espero que no se pierdan ahí. Espero que no se pierdan ahí. Está cerrado. Vamos por aquí. Ok. Derecha. Ok, está cerrado. Ahí, bueno. Fuck. Oh, no, no, ahí sí llega. No se pierdan. WTF? ¿Cómo bajaron? ¿Por qué están abajo? ¿Qué pedo? ¿Por qué bajaron? No mames. ¿Por aquí? Con el lado puedo bajar. Mames, las acabas de ver, güey. Ok, de este lado. Vamos a doblar aquí, a ver qué pedo. No. No. Vamos a regresar, regresamos. Ahí no hay vuelta, cerrado. Están los zombies. Qué pedo, ni se mueven. ¿Puedo bajar? No. Están en Temple's Code, madres, bajaron los otros cabrones. Ahí está. ¿Qué dice? Mirar. Dime qué. Ok, allá. Aquí no puedo pasar. Ahí igual, el camino llega hasta allá, que cierra. No, pero aquí abajo, entonces. Pues ahí sería regresando, ¿no? Aquí no. Entonces es que es lo mismo, coño, en el laberinto, ¿o no? No. ¿Y qué hacen esas pinches pinojadas? Puta. Hace el rato que está esa madre allá, vi. Así no me había dado cuenta que... Si estamos acercando. WTF, araya. Oh, ne... Fuck. Tienes que estén brincando. Es que los problemas nunca vienen solos. Ok, aquí no se va a poder. Las desgracias nunca vienen solos, pero siempre vienen en pares. Las malditas. Ok, si ya no tengo... Espada. Ok, no sé si estoy haciendo bien. No. No, es un pedo el pinche laberinto. Bueno, el techo del laberinto. Jejeje. Ok. Creo que sí es por acá. ¡Cáles! ¡Cáles! ¡Maldita es la bruja! ¡Ah, qué peda! ¡Ah, no vas! ¡Huevo! ¡Headshot! Me creo que es por acá. Pues ya no tengo armas, así que... Esto está caído. Seguimos, seguimos. ¡Ah, qué pedo que no está, Manuel! ¡Ah, qué pedo que no está, Manuel! ¡Puta! ¡Puta! Si esa cabana la entiende ya menos, coño. ¡Uff! Estaba bloqueando el camino. ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo que no se le ocurra! ¡No, qué pedo que no se le ocurra! ¡Ah, qué pedo que no se le ocurra! ¡Ah! ¡Qué pedo! No veo un camino a través Parece que Ivork tiene un poco de ropa de ropa de ropa de ropa Y una bola de slime Ok ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que acaba el episodio? ¿Quién sabe dónde están ahora? Quiero decir, el horno está aquí aquí, Jesse Pero nos hemos perdido en algún puzzle elaborado Vamos a encontrar algo más ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Es una especie de barja de ropa de ropa Probablemente nos llevará a la otra parte Pero es en forma realmente mal Y es realmente complicado ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Puedes arreglarlo, ¿no? No sé, creo que está fuera de mi ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? me gusta que tengo acá el mundo depende del mundo entonces el mundo depende de nosotros y tal vez el mundo está en problemas quiero decir, ellos destruyeron a un ender dragon ¿puedes nombrar incluso una cosa que hemos hecho bien? y no quiero manejar de estar vivo algo que realmente importa por empezar, rescuamos a Petra de la Witherstorm tú lo hiciste, Jesse, no yo estabas todos ahí juntos, protegiamos a un otro toda esta cosa ha sido un esfuerzo de grupo sí, supongo que eso es verdad el huevo ah, bien, voy a probarlo de otra vez espera un segundo creo que veo lo que estaba tratando de hacer jesse, take this piston, craft it into a sticky piston then place it on the other side of the barge along with a redstone block you got all that? I think so ok es como madre, craft it into the barge no well, this thing won't start without them then I'll get right on it ok ¿qué se Ruben? she's gonna be just fine sometimes people just need a pep talk motivación ok a ver aquí tengo redstone ok, no me acuerdo como madre se hace creo yo que era algo así acá ok es todo, ¿no? ¿qué tengo que hacer? mira qué ah, mira, a ver recetas a ver ok, hay que hacer un bloque de redstone el bloque está fácil ok 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 a ver vamos a usar el bloque de redstone donde deberíamos ir y colocar estas pistolas ok a ver colocamos y colocamos es todo fácil holy cow we did it we need lint and steel to get it started I'm proud of you I have thanks Jesse and thanks for everything you said just before it really helped no problemo what the fuck it must be this way run they don't want to be the devil put it beat them that man has a lot of zombies to get it you get it come on 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 ¿Estás bien? Por el momento. Recuerdo algo. ¿Elligard construyó una máquina como esta? Sí, en el nether. Y tú estás asombrado de volar en él. ¿Qué? ¡Eso es malo! Yo también estoy asombrado de volar, Sorin. ¿En serio? No, no, no. Solo quería ver si te vas. Aquí la salen caña. Otro laboratorio. ¿Por qué si son todos los fichos laboratorios de Ivo? Hay tantos libros. Debemos estar cuidadosos. Este lugar podría ser booby-trapped. Vamos a empezar a buscar el libro. Bueno, pues creo que hasta aquí le voy a dejar a este episodio. Bueno, vamos bien. Nada más que... Hay varias cosas todavía por resolver. Para encontrar el pinche librito. Pero pues... Vamos bien. Yo siento que sí vamos bien. Las patatas no se las di en nadie. Las tengo ya. Qué pedo. Pero bueno. Bueno, pues si llegaste a esta parte del video. No te vayas todavía. Y deja tu me gusta para apoyar este video. Si no lo has hecho, te puedes suscribir al canal. Es gratis. Lo puedes hacer presionando a la P que aparecerá en la parte derecha de tu video. Y en la parte izquierda hay un recuadro con un video que quizás no hayas visto antes. Yo soy El Baio. Esto fue Minecraft Story Mode. Y nos vemos en... Nuevos videos.